El partido ha tenido bastantes fases El partido ha sido mejores, hemos creado más Y es cierto que nos cuesta Nos cuesta mucho Cuando no estamos bien, perdemos los partidos Y cuando estamos bien, nos cuesta ganarlos Pero yo creo que Tengo que felicitar al equipo por el trabajo que ha hecho Por el juego que ha hecho Y yo creo que hoy salimos reforzados pese a no ganar Y bueno, en cuanto al partido Pues En gran fase del primer tiempo Creo que el equipo ha hecho un gran partido Y bueno, hemos marcado Al final del primer tiempo, pero podíamos haberlo hecho antes Y luego ellos te obligan a hacer Un desgaste muy grande y a defender bien Porque tienen muchísima calidad De medio campo para arriba y mucha velocidad Sobre todo y al final Con el cansancio, como es lógico, al final Los 10-15 últimos minutos estábamos un poquito cansados Y aún así el equipo Ha aguantado bien, incluso ha intentado hacer el segundo gol ¿Has apostado por Titón hoy en la portería? ¿Hay alguna razón? No, no, no Estábamos contentos con Pobro también Y bueno, al final Venimos de encajar Dos partidos, cuatro goles Ocho goles Y el portero no ha tenido la culpa Ni mucho menos Pero siempre buscas algún revulsivo Algo diferente Y bueno, yo creo que en ese aspecto Pues Titón lo ha hecho bien Pobro lo estaba haciendo bien Y puede jugar cualquiera Rubén está muy bien también Y ahí estoy tranquilo Y te tengo que preguntar por Cholac ¿Qué nos dices de él, de su partido de hoy? Si ya se está portando como Dios manda Y como tú quieres En el día a día de los entrenamientos Bueno, ya sabéis que Cuando está bien y tal Es un jugador que me encanta Y lo veréis en el campo Siempre y cuando Como todos, ¿no? Al final Uno tiene que tomar decisiones Poco populares Muchas veces Pero por el bien del grupo Y por el bien del club Y Cholac es un chaval fenomenal Y ya veis que es un gran jugador Y que a mí me encanta Y lo veréis en el campo Vamos ¿Más preguntas? Sí, ya Sí, Leticia Tascadena, Cope Supongo que en la parcela ofensiva Has visto hoy algo De lo que estabas trabajando Que hasta ahora Quizá no se había visto demasiado Bueno, según en qué partido Sí que es verdad que venimos Parece casi que nos hemos olvidado De todo lo anterior Pero sí es verdad Los dos últimos partidos Ahí no hemos aparecido demasiado Pero veníamos también Contra el Sporting A hacer muy buen partido Y hemos tenido en casa Fases contra Leganes muy buenas Hemos tenido contra el Atleti De Bilbao Fases muy buenas El equipo hacía fases buenas Pero necesitábamos alargarlas Y hoy se han alargado bastante Creo yo Y hemos visto un Deport Yo creo que Cerca de lo que tiene que ser Un equipo que ha defendido muy bien Y que luego ha jugado bien Ha creado ocasiones Lo que pasa es que es una pena Que cuando juegas bien No ganas También teníamos un gran rival Un gran rival en frente Alfonso Ormida De Televisión de Galicia Unha da razón Sendo cambio de Juanfran A falta de tan pocos minutos Fue quizás O cansanzo Sí, sí, sí No podía más Si no, no hubiéramos Acabado a Fernando Había cambiado Pero Juanfran No podía más Ha hecho un gran desgaste Y tenía calambres Y bueno Al final Lo hemos tenido que cambiar Veníamos hablando Durante la semana De mucha intensidad En los entrenamientos En la primera parte Ha habido mucha intensidad Del equipo Ha jugado un poco revolucionado Hablo de Chola Que incluso de Marlos En alguna oportunidad Que he tenido la oportunidad Pues eso De robar e ir a portería ¿Cómo lo has visto tú Gaisca Garitán? Bueno Yo creo que El Valencia te obliga mucho El equipo Hoy ha estado muy intenso Y yo creo que eso Se ha visto Y Bueno, no sé Es que necesitábamos Esa intensidad Contra la Valencia Yo creo que este equipo Tiene que ser intenso Lo ha sido La mayoría de los partidos Pero encima Yo creo que hoy Le hemos puesto fútbol Muchos ratos Hemos puesto ocasiones de gol Y Yo creo que La gente se ha ido contenta De lo que ha visto Y también quisiera agradecer A la gente Ha sido Una semana difícil Después de perder el derbi Y Me doy cuenta De lo que De lo que se supone Y Cómo han animado al equipo Cómo han apretado En una situación difícil Es algo que no se ve En otros campos Y La verdad que Me gustaría agradecerlo En nombre del equipo El comportamiento De la gente Del público Que ha sido Maravilloso Vale Gracias a todos Gracias a todos De la gente De la gente De la gente De la gente Gracias a todos Gracias por ver el video.